¡Hey! 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 Por ti vengo a cantar, así declaro mi amor. Ya sé que es inusual, te sorprenderá, ya lo sé. ¡Ya lo sé! ¡Hey! Con mi canción te voy a embrujar, toma magia, magia, magia. ¡Hey! 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 Y cada día te cantaré, me amarás, yo ya lo sé. ¡Ya lo sé! ¡Hey! Con tanto amor mi corazón late, late, late. ¡Hey! 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 Yo ya lo sé. ¡Yo ya lo sé! ¡Hey! Te amo, te amo, te amo. ¡Hey! 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 Pero aún más que lo haré, ya lo sé. ¡Ya lo sé! ¡Hey! 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 ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Hey! 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 ¡Hey tú, ven a cantar! Mi amor, te hablo a ti Por ti me he animado a cantar Eres un chico sin igual ¡Sin igual! ¡Hey! Ya no me aguanto, no callaré Sí, guapo, guapo, guapo ¡Hey! 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 Eres el único para mí Eres alguien sin igual ¡Sin igual! ¡Hey! Si estás aquí, mi corazón, late, late, late ¡Hey! 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 Chicos sin igual ¡Sin igual! ¡Hey! Te amo, te amo, te amo ¡Hey! 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 Nuestro amor es total ¡Sin igual! ¡Sin igual! ¡Hey! 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 ¡Hey!